V.M. Radio presenta Hola, yo soy Luis Rodríguez y esto es V.M. Radio Desde Stanford Bridge Y aquí estamos en el Stanford Bridge El estadio del equipo Chelsea Football Club Equipo de larga tradición en Inglaterra Que ha ganado múltiples Premier League Que es el campeonato de liga aquí en Inglaterra Y vimos como aquí celebró su única Champions League Ganada contra el Bayern Múnich en penales Comandado por Didier Drogba Y claro, aquí es donde juegan Muchísimos jugadores elite Como Kanté, David Luiz, Pedro, Alonso Muchísimos jugadores Y tan amado aquí en el pueblo de Chelsea Y bueno, podemos ver que es increíble el estadio Yo soy Luis Rodríguez de V.M. Radio Una producción de V.M. Radio ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.